Exhibiendo, mostrando a la ministra y a las autoridades que acabo de mencionar una etapa del proceso de formación de los futuros detectives que está centrado y enfocado en el trabajo científico y criminalístico y todo también en relación a lo que expuso el presidente de la República en su cuenta pública respecto de aumentar la dotación de agentes policiales que es una cosa importante para nosotros porque con ello lo que estamos haciendo es extender la capacidad investigativa. Los agentes policiales hoy día en esta institución que tiene algo más de 12.000 integrantes son los de 150. La idea es llevar este número a 4.000 y lo vamos a hacer a un ritmo de incremento de 250 anuales. De esta manera vamos a tener una policía fortalecida en todo sentido. Un número de agentes policiales reforzados en relación a la actualidad.